Buenas tardes, Odil. Para los que son de la generación de los 60 y 70, ante los que me incluyo, su padre fue un referente televisivo, por supuesto, y también un gran divulgador de la naturaleza y la biodiversidad. Pero es curioso que su legado y su imagen ha perdurado durante muchas generaciones. Este año se cumplen 40 años de su fallecimiento, usted era una niña. Pero, ¿qué tiene Félix Rodríguez de la Fuente para que siga tan presente entre nosotros? Bueno, yo creo que es que nos habló de algo totalmente atemporal, ¿no? Como es la vida con mayúsculas, nos habló de la naturaleza, fue un verdadero pionero a nivel mundial. Ahora que se habla tanto, bueno, hoy que es el Día del Medio Ambiente y que se habla tanto de conciencia ecológica, pues tuvimos la fortuna de que mi padre, un burualés, castellano-leonés, fuese uno de los pioneros a nivel mundial. Y luego tuvo una forma de hacerlo tan humanista, tan apasionada, que yo creo que sigue siendo atemporal y sigue seduciéndonos escucharle y escuchar ese mensaje atemporal, como digo. Sí, si tuviéramos que poner, bueno, dos ejemplos claros de personas ilustres de Castilla y León, que advirtieron ya hace muchos años de que el hombre estaba destruyendo su entorno, uno es sin duda Miguel de Libes y el otro es su padre, ¿se les escuchó poco en aquella época? Pues yo creo que sí que se les escuchó, lo que ocurre es que quizá nos han faltado, sobre todo en el caso de mi padre, que fue muy claramente una persona que habló de la importancia de la conservación de la naturaleza, bueno, pues nos dejó hace 40 años y nos dejó un poco en el clímax de su vida profesional, ¿no? Con lo cual nos ha faltado esa guía y aunque es verdad que hemos hecho mucho en términos legislativos y bueno, existe un Ministerio de Medio Ambiente, una vicepresidencia de Transición Ecológica, pero parece que muchos de estos cambios son cosméticos en muchos sentidos, ¿no? Que nos falta esa guía, ese compás más humanista, es el que nos brindó mi padre y que nos hablaba de que dejásemos que la naturaleza entrase en nuestras vidas para hacernos mejores, en definitiva. Si volvemos a la realidad, la pandemia del coronavirus y el confinamiento nos está, bueno, mostrando imágenes estos días nunca vistas, animales que salen de sus bosques y llegan a las ciudades y los pueblos, la naturaleza adueñándose del asfalto, incluso ciudades con un cielo totalmente limpio. ¿Qué tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo desde un punto de vista medioambiental? Pues yo creo que sobre todo humildad, ¿no? Yo creo que somos demasiado soberbios, que nos hemos empoderado sobre todo gracias a la tecnología y también a la ciencia y que este sistema socioeconómico occidental nos hace sentir que somos algo separado del entorno y de la naturaleza y la utilizamos de una forma lineal y extractiva para sacarle el máximo partido, pero no nos damos cuenta de que algo tan insignificante, aparentemente como es un virus, puede poner todo en jaque y eso lo que nos demuestra es que somos una especie más, somos una especie grandiosa, pero al fin y al cabo somos una parte indisoluble de la naturaleza y lo que le ocurra a la naturaleza nos ocurrirá a nosotros. Si hay un animal que identifica a su padre, lo acabamos de ver en unas imágenes ahora mismo y digamos que es esa imagen que está en la memoria colectiva de este país siempre, que es el del lobo, él acariciando a un lobo. En esta polémica sobre la convivencia del lobo y la ganadería, que tantos problemas está dando aquí en Castilla y León, ¿cuál es su postura? Mi postura es la misma que tuvo mi padre, que es diálogo, diálogo, mucho diálogo. Yo creo que el lobo desde tiempos de mi padre se ha expandido, ha crecido muchísimo en número comparado con los números que tenía en su época que estaba al borde de la extinción, lo cual es algo que tenemos que celebrar, pero no podemos olvidar la otra cara de la moneda que es un mundo rural que agoniza y tenemos que escuchar a los que sufren en primera persona esos daños y buscar soluciones entre todos. Es importantísima la empatía y el diálogo para tratar de buscar una solución tanto para el mundo rural como para esta especie tan importante para nuestra península y para nuestra naturaleza. Por último, Dil, ha publicado un libro este año por el 40 aniversario del fallecimiento de su padre bajo el título Feliz, un hombre en la tierra. Dice ahí que en los años 70 su padre ya hablaba de la agricultura ecológica, de la contaminación de los plásticos, incluso de las energías renovables. Sí, así es. Yo creo que va a sorprender muchísimo a la gente que se haga con él, ¿no? Porque es un libro en el que yo he recogido, el 90% del libro son citas de mi padre y es un Félix el más desconocido. Nos hemos quedado un poco, desde luego, con todo el cariño del mundo, pero con una visión reduccionista como el amigo de los animales. Y mi padre, sobre todo, yo y lo que más le preocupaba y lo que más admiraba era el ser humano y era el centro de sus inquietudes. Y sus citas, las citas que recojo en este libro son profundamente filosóficas, humanistas y que hablan del futuro de la humanidad, con lo cual creo que es un momento muy adecuado ante tanta incertidumbre para recuperar un poco la visión de uno de nuestros pensadores más queridos. Pues Odile Rodríguez de la Fuente, gracias por atendernos y gracias por hablar con tanta pasión como habla del medioambiente. Gracias.